Como lo destacas, Adair, y es que siguiendo ese recorrido en el distrito de San Miguelito a eso de las 12 mediodía, el candidato político José Raúl Mulino asistió al Colegio León Azoto, donde acudió con miles de simpatizantes. Pero escuchemos de inmediato esas palabras que dieron a los medios de comunicación sobre su inconformidad ante algunas anomalías que se dieron en su recorrido por el sector oeste del país, específicamente en el distrito de Capira, donde destacó que no se le dejaba que se diera la presencia de algunos simpatizantes, algunas personas que estaban apoyándolo en ese distrito. Pero escuchemos de inmediato sus declaraciones. Tengo la información de que los representantes de nuestras mesas fueron desplazados alegando que es el territorio de la Presidenta de la Asamblea y que ahí no puede haber nada, lo cual es una, además de delito electoral, es una irregularidad, que de ser cierta no se puede repetir. Y apele al tribunal electoral para que lo haga, porque de persistir el problema yo voy a intentar todas las masajas. Así que estoy mandando personas allá a Capira para que atiendan la situación y le pido nuevamente al tribunal electoral que haga las investigaciones en la Fiscalía Electoral para que esto se resuelva, porque aquí no hay territorio de nadie. Aquí todos los lugares son públicos, todos tenemos derecho a votar donde nos corresponda, donde el tribunal nos ha asignado votar. Que ha sido valorado por los candidatos ha sido la poca presencia de parte de los simpatizantes en el día de hoy, quienes ellos destacan solamente un 15 a 20 por ciento ha acudido a los centros educativos a nivel nacional, siendo un punto de gran preocupación para ellos. Pero quien abordó este tema fue el licenciado Roberto Moreno, quien fue director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en el gobierno pasado, quien destacó que es un tema preocupante para ellos, ya que ellos esperaban para el día de hoy y tenían una expectativa de alrededor de 35 a 40 por ciento. Un 30, 35 por ciento, pero hasta ahora estamos llegando al 18, 20 por ciento, lo cual es una expectativa bastante baja. ¿A esos niveles que se mantienen en este momento, consideran que pueden llegar tan siquiera a un 30 por ciento? En lo que hemos visto en San Miguelito no, pero yo espero que en las otras áreas la gente se decida a votar, faltando estas tres horas, cuatro horas que quedan. La ex gobernadora y querida Mayín Correa también se refirió al respecto, pero otro de los puntos en quien ella habló fue de esas anomalías que había dado a conocer el candidato político ex ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, en cuanto al distrito de Capira. Bueno, a mí me parece que eso es un patalozado, ¿verdad? Si tú estás segura de lo que tienes, no tienes que hacer actos de violencia. Me acuerdo mucho de Malvinas, que es San Miguelito, que decía que ella era la dueña de San Miguelito y que si me diste a visto, si me diste a muerto. Ese es el papel que está haciendo ya a nivel allá en Capira, dice que es el territorio de ella. O sea, Capira es la dueña. Yo sé que es dueña de mucha tierra, pero no de la gente. Declaraciones de la ex gobernadora Mayín Correa refiriéndose ante esas anomalías, esas inconformidades que se dieron a conocer una vez llegó el candidato político José Raúl Mulino al colegio en el distrito de San Miguelito. Es importante destacar que ante el tema de las alianzas, el político destacó que ante esas declaraciones que ya se han dado por la diputada y presidenta de la Asamblea Nacional, ya a nivel ábrego, de una posible alianza con el partido panameñista, él destacó que de él llegar a la silla presidencial no se dará esta situación, pero no descartó que se diera con el partido revolucionario democrático. Con nosotros más adelante estaremos brindándole mayores detalles, mayores informaciones sobre todo lo que acontezca en las elecciones internas de cambio democrático. Informó Ginel Cedeño, Nexo Noticias.